Hola amigos de Comunidad Biker, aquí estamos en Barce de la Cierva, Mula, y aquí tenemos un nuevo episodio de la cruda realidad del ciclista de montaña. Aquí lo tenéis. Enfoca, enfoca, que se vea. Ahí lo tenéis, Alonso ha vuelto a pinchar. ¿Por qué? Porque Zagá, como haya sido de esa manera, no se da ni cuenta. Acerca, acerca, que se vea bien. A ver si entiende la gente, nuestros amigos de Comunidad, hay que tener que entender que nosotros... Mira, tira para arriba que está sin matar. Ni tu Belén ni nada, pinchamos. Claro, es que escúchame. Yo tengo la bicicleta ahí, Patricia también. No, a ver si mete hasta aquí. Luego, luego, si pincha. Si pincha. No, problema ninguno. Responde aquí, la orilla. Qué bonito es. Vamos, estamos que vamos a llevar el acto con el líquido sellante que lleva medio centímetro de pincha. Bueno, pues... Espero llevar cámara. Si no, pues no quiero aquí. Vamos a ver si llevamos cámara. Me parece que no. Como esta, no, verdad. Esa a lo mejor es la que no ha llevado válvula. Seguro que la voy a meter aquí. Ah, no, esta es la que puse... La que me quito Guillermo amablemente cuando tuve licor. Ah, y la has vuelto a meter. Claro, mira cómo va. Claro, lleva líquido sellante. Pues menos más, te vas a librar por ese. No, mira hasta mañana, se llevó a cámara. Bueno, vamos a ver. Bueno, amigos. La operación... Reparación de pinchazos. Amigos, es la cruda realidad del ciclista de montaña que hace el cabro. Porque me he hecho el cabro ahí. Y la vida es... Dilo, dilo, dilo. El churico. También, pero sobre todo el cabro. Ya se pone la gafa ya, lo remato. Yo tengo que llegar siempre hasta el borde. Llega hasta el borde. Hasta el borde. Llega siempre hasta el final. ¿Pero qué ha sido? ¿La mecha lo que se ha salido? No, ha sido otro pinchazo. Ah, es otro. Madre mía. O sea, que está cubierto. Bueno, amigos, no vamos a explicar cómo arreglar un pinchazo porque tenemos como 36 vídeos. Sí, y esto ya cansa. Pues la cruda realidad del ciclista de montaña estamos en el embarce de la cierva. No sé si Paquito lo has visto. Sí. Está acostumbrado a la vez. Precioso, por cierto. Mirad que sitio más bonito. La misma de Fuente Caputa, de allí, de Llecha. Ahí tenemos a Patricia, que no ha pinchado. No, no he pinchado. ¿Todavía? La bici, a lo mejor ya sí pincha. ¿O no? La voy de pica para el pollo. No me pica el pollo. Ya está. Pues nada, amigos de Comunidad Baica. Voy a cambiar yo hoy y cambiaré yo la rueda. Venga. ¿Se mancharán las manos? ¿O se las...